¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te gusta más que hablar de pinche? ¿Y de qué quiere que hablemos del Colo-Colo? Oye, ¿qué vamos a almorzar? Todos los domingos lo mismo, papá. Todos los domingos lo mismo. No me gusta que te trates de Lina. Es que el Patricio es muy cariñoso conmigo. Bueno, está bien, pero no le costaría nada decirte señora Lina. Se acostumbró así de chico. Los papás tienen la culpa de esas cosas. Yo no puedo hacer nada. Bueno, yo voy a la casa de las caras a invitarlas, ¿eh? Ya, sigamos. ¿Por qué no le dijiste que la Nasa andaba enredada con el Patricio Moura ese? Me dio vergüenza. Perdóname que no te invite a almorzar. Martín, ya tú pases que van a mi casa, tú sabes. No, no te preocupes. Tengo varias cosas que hacer en el departamento. Te agradezco tanto que hayas venido, de verdad. Se me hizo mucho más corta la mañana. Ah, qué bueno. Ahí llegaron. Hola. Y luego que llegaron. Pedro Pablo, soy hino rajado. ¿Cómo estás, Felipe? Fue culpa mía, Valentina. ¿Por qué dice que fue su culpa? Nadie tiene la culpa de nada. ¿Vamos a ver a Felipe? Vamos. ¿Martín te queda a almorzar? No, no. Gracias. Ay, menos mal que no fue a Bendiciti. Tendrá que quedarse en cama de todas maneras. Siento tanto haberlos tenido que llamar a Viña. No, no te preocupes. Yo igual quería venirme. Gracias por lo que me toca. Bueno, es que en realidad no tenía muchas ganas de estar fuera de la casa. A ver, cuéntanos por qué dice que lo que le pasó a Felipe es culpa suya. Bueno... No, le será. Voy a ver qué hay de almuerzo. No, no, si es... Si es en serio. Es que ayer llevé a Felipe a almorzar afuera y... no lo controlé en los postres. ¿En los postres? Claro, es que era uno de esos restaurantes tipo de autoservicio y... se comió como cuatro postres. Qué horror. Bueno, a ti te ha hecho eso muchas veces. ¿Cuándo? Una vez me acuerdo que salió contigo y se comió como... Jamás. Jamás dejaría que Felipe se comiera cuatro postres después de almuerzo. Y menos en un autoservicio. En esos lugares están siempre las cosas añejas. Por si usted no lo sabe, los niños tienen su límite. Y por si usted no lo sabe, todo el mundo tiene su límite. Yo siento mucho lo que pasó. Con permiso. Pero, Pablo, eres lo más antipático que hay. La vas a aburrir, ¿sabes? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que se vaya de la casa? No, tú sabes que no. Bueno, entonces deja de bombardear al hombre, por Dios. No me la va ganar. No me la va ganar. No me la va ganar. Papá, ¿tú conoces a Samuel de la Fox? Lo invité a almorzar. No pensé que ustedes regresarían tan luego. Me alegro. ¿Estás en tu casa, Samuel? Muchas gracias, señor. Él estudia historia en París. ¿En París? Así que tú eres el hijo de Gastón de la Fox. Así es, señor. Hace algunos días estuve con tu padre en casa de Pedro Pablo Oroz. Probablemente mañana lo vuelva a ver. Qué coincidencia. ¿Y usted también está relacionado con la educación superior? No, yo soy corredor de propiedades. Mi padre va a vender un cine. El cine de Lumia. Efectivamente. Lo pondrá en mis manos. ¿Y usted cree que alguien se interese en comprarlo? Probablemente lo transformen en otra cosa. Como cine no le veo mucho futuro. Tal vez uno de esos restaurantes rápidos del centro o una de esas salas con máquinas para los lolos. Flippers. Así es. Todo depende de quién lo compre, ¿no? Jessica, tenemos un invitado a almorzar. Samuel de la Fox. Buenas tardes, señor. Buenas. Jessica, ¿no nos vas a ofrecer un aperitivo? Ay, piden a la empleada. Yo me acabo de levantar. Yo no sirvo. Qué bueno que lo pillaron, Cornelio. ¿Vamos a ir a almorzar con usted? Sí, de eso justamente quería hablarle. Quería pedirle un favor. No le diga nada a mi mamá que me vio conversando con la señorita Olmeneta. ¿Y por qué el picarón? No, no piense más, don Cornelio. Si estábamos conversando nomás. ¿De qué? ¿Del smog? Olvídese eso. Y no le dé más importancia, ¿ya? No te preocupes, si no le vas a decir nada a tu mamá. ¿Está la rovina? Fijita en su pieza. ¿Puedo pasar? Adelante. Claro que no vas a ir para tu casa. No lo he imaginado. ¿Qué haces aquí tú? ¿Todavía estás enoja conmigo? Sí. ¿Y por qué te ha aburado tanto el enojo? ¿Por qué vos crees que no me dolió lo que me dijiste? ¿Me dijiste que mi papi no se preocupaba por mí? ¿O vos crees que yo soy tonta? No, yo no creo que sea tonta, Romina. Perdóname por lo que dije, ¿ya? Y ahora vamos a almorzar en la casa. Mi mamá está preocupada porque tú no comes con la gente. Yo no puedo, me tengo que ir al cine. ¿Te vas después? ¿Margón? Hola. Hola, pasa. ¿Recibirías a una amiga que no quiere almorzar sola? Pero por supuesto. Hola. Hola. ¿Y qué pasó con Pedro Pablo y Valentina? Toma, te traje esto. Espero que me haces mejor. Ah, qué rico. ¿Qué pasa? Tranquilo. Tranquilo. Ya, ya. Tranquilo. 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 Hola, mi hijita. Hola, Saralina. Hola, Nancy. Te traje esta bebida y esta botellita va a los grandes. ¿A quién se va a molestar, don Cornelio? La que se molesta de ustedes con tantos invitados. Miren, ¿no? La casa es chica, pero el corazón es grande. Venga, para acá. Hola, pa. Hola. A tu lado. ¿Qué hiciste anoche? Nada. El Patricio me vino a dejar nada más. No le voy a contar nada de esto de mi mamá, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué se va a chorir algo? Bueno, si tú no le decís. Última, última vez que salgo contigo. No siempre decir lo mismo. Y tú siempre me lo has sido. ¿Qué te hago yo? El Patricio me invitó a irme con él. Seguro que le iba a decir que no, pues. Ah, claro, pero yo te pagué el sándwich. Oye, yo te ayudeo. Oye, encima me dejaste en ti. Y adelante todos los otros galleitos y vierme solos. Ya, ya, ya. Vengan a sentarse. Oye, ¿y ustedes qué hacen ahí arrinconados? Que no les bastó toda la noche para conversar. Don Cornelio, usted se sienta aquí. En el lugar donde siempre se sentaba el hombre de la casa. Gracias, señora Lina. Asiento. Permesa. Gracias. Margot no está. ¿Y en qué momento salió? No sé, a mí no me dijo nada. ¿Ves lo que hiciste? ¿Qué? Yo no hice nada. Y si no quería almorzar con nosotros, problema de él. ¿Estará donde los Mouros o donde la admirojía? O donde Mastin Barnes. Sí, puede ser. ¿Sabes? Voy a llamar por teléfono. Ese otro corrido, ¿ves tú? No se quiso quedar a almorzar. Todavía debe estar avergonzado por las cosas que le gritó tu tío el otro día. ¿Era Valentina? Sí. ¿Querías saber si yo estaba aquí? Sí. Yo debía haber hablado con ella y le he dicho que venía. Ella no tiene la culpa de nada. Nunca imaginé que tu relación con Pedro Pablo fuera tan difícil. Nunca te había hablado de esto, ¿eh? ¿Y cómo fuiste a tener un hijo tan diferente a ti? ¿Seremos tan diferentes? Bueno, no sé. En realidad yo no conozco mucho a Pedro Pablo. Yo creo que somos bastante parecidos. Yo siempre he querido ser la mejor en todo, igual que él. Cuando yo era profesora en la Universidad de Chile, Pedro Pablo era chico. Mi carrera me importaba mucho más. Al parecer a Pedro Pablo no le gustó tu ejemplo. Pedro Pablo admira y guarda un gran recuerdo de su padre. Mi ex marido era un hombre muy pasivo, que nunca hizo nada por surgir. Era un funcionario bancario, conformista. Solo le bastaba su sueldo y la posibilidad de jubilar algún día. A mí, que se supone que soy la triunfadora, me detesta. ¿Y tu ex marido murió? Sí. ¿Y por qué no te llevaste a tu hijo cuando tú fuiste a Europa? Porque me fui con otro hombre. Perdona si pregunté más de la cuenta. No. Tú eres mi amigo. Y los verdaderos amigos no deben guardarse secretos. Uy, yo me tengo que ir. ¿Pero cómo te vas a ir? Sin postre. Si tengo una rica leche nevada. Ah, sabes lo que pasa, señora Lina. Yo no me sirvo postre. Además, a mí no me gustan las leches. ¿Y por qué te vayas a ir? No le dije que tenía que ir a hacer una práctica. El domingo. ¿Y tú qué te metís? Ya, ya, ya. Dejen tranquila, mi hermana. Cuando sea una supersecretaria, ya los quiero ver a todos. Chao, papi. Chao, que te vayas bien. No llegues muy tarde. Gracias, señora Lina. Oye, Robina. ¿Quieres que te vaya a buscar? ¿Y pa' qué? ¿Cómo que pa' qué? Para que lo tengas sola. No tengo nada que hacer. Escusa tuya, si querés. Chao. Sí. Bueno, ¿todos quedaron bien? Sí. ¿Y usted, Juanelio, no quiere servirse un pedacito más de carne? Ya, pues. No se le queda tan rica la carne a usted, pues. Todo lo que usted hace se le queda bien. Nancy, ayúdame a recoger. Sí. Que se está bien en esta casa. Igual que la suya, no. Y debe ser muy atractivo estudiar historia en París. ¿Tú lo dices por el hecho de estudiar historia en París? ¿O de vivir allá? Por las dos cosas. ¿Y tú has estado en Francia? Íbamos a ir a Europa cuando terminara el colegio, pero la mamá se grabó y después no fue posible. Gracias. Si viajas ahora, podrías conocer los nuevos monumentos. La pirámide de cristal a la entrada del Museo Luz. O la nueva ópera de la Bastille. Pero hace más de diez años que no voy a París. Parece que todos tienen ganas de viajar a París, ¿eh? Porque a mí me encantaría conocer el Crazy Horse. ¿Hablas en serio, Rodrigo? Eso está muy pasado de moda ya. Rodrigo sale con cada ordinariez. Oye, cuéntame. ¿Este año piensas seguir estudiando acá en Chile? Estoy muy interesado en todo lo que tenga que ver con la Guerra Civil de 1891. Imagínate, son cien años. La época de los Balmaceda. ¡Qué romántico! Nosotros estábamos relacionados por familia con esa época, ¿no es cierto, papá? Así es. Mi abuelo Burmeneta era partidario del presidente Balmaceda. Cuando el presidente se suicidó, mi abuelo tuvo que partir al exilio. Tenemos un collar de la época. Es valiosísimo. Ya lo creo. Jessica, anda a mostrarle el collar a Samuel. Gracias. ¿Te parece que estas son horas de llegar? Por si no lo sabías, los domingos abrimos a las doce y media. Sí, señora Catalán, perdone, es que he tenido un almuerzo familiar. Este trabajo anula la vida familiar. Si supieras tú todos los sacrificios que he hecho yo por esta porquería de cine. Sí, por mí, yo me quedaba tejiendo todo el día al lado de la estufa en mi casa. Pero hay que llegar a la hora. Ah, entonces yo voy a ir a abrir y después conversamos, ¿ya? Tú comprenderás, Nicolás, que yo no le voy a andar mostrando ese famoso collar a cuantos chiquillos se aparezcan en esta casa. Es un estudiante de historia. Me da lo mismo que sea un estudiante de historia o de arqueología. El collar está en mi poder. Yo no lo quiero mostrar. ¿Tú lo quieres mostrar? Te lo devuelvo al tiro. No, por Dios. ¿Pero te fijaste el tonito con que Susana me lo pidió? ¿Te fijaste el tonito con que me lo exigió? Bueno, no bajes entonces. No, pero por supuesto que no voy a bajar. ¡Claro que no voy a bajar! ¿Pero te das cuenta, Nicolás? Nunca va a faltar un motivo para pelear. No, por favor, tratemos de que eso no suceda. ¿Le dijiste algo a Susana? Por supuesto que no. Valentina lo hará. Yo hablaré con Valentina. Pero pienso que no deben haber regresado aún. Apuesto que te vas a quedar con las ganas de ver el collar. Bueno, no es tan importante. Yo opino lo mismo. ¿Por qué no nos olvidamos de eso mejor y nos cuentas de tu proyecto o de tu cinearte? ¿Un cinearte? ¿Y eso qué tiene que ver con la historia? Perdona, Samuel, pero mi mujer no se siente muy bien. Habría ganado la apuesta. Voy a salir. No te vayas a arrancar tú también. Susana, no lo moleste. Ay, Samuel, dale gracias a Dios y a todos los santos que tu papá no se volvió a casar. Pasemos lindos, Cornelio. Si usted no tiene nada que hacer... Yo, los cabros tienen que hacer yo, aparte de lavar la loza que ella la lavé. No ha quedado ninguno. No, pero no me quejo. Harto bueno me salieron los cabros. Poco aficionado a las cosas en la casa, eso sí, por... ¿Por qué será siempre así con los hijos hombres, ah? Por más que dicen ahora que los hombres ayudan en la casa. Puras mentiras. Ustedes se ponen a hacer las cosas en las mujeres, lo hacen todo mal. Por eso yo no me meto. Así que usted nunca lava la loza. ¿Quiere que le cuente la firma? Yo no soy capaz ni de freír un huevo. Se me queda todo pegado en la baila. Harto mal acostumbrado que lo dejó a su señora, ah. La chela es igual que usted. Claro que ella nunca dejaba que se metiera nadie a la cocina. Claro. Si yo hubiera tenido niñitas mujeres, las hubiera acostumbrado bien de su casa. Hola. Hola. Te estaba mirando. ¿Por qué? Sí, Juli. ¿Sí, eso te dije o no? Oye, ¿y dónde vive la Lina? ¿La Lina? ¿Sí? La señora Lina. Bueno, la señora Lina. ¿A qué lado? ¿Almorzamos juntos? ¿Sí? ¿Vamos a saludarla? ¿No viniste a verla a ella o a mí? A ti, pues tantita. Bueno, vamos a dar una vuelta entonces. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Difíciles? A veces pienso si la Susana no tenga un poco de razón. Valentina, yo necesito tu ayuda. Sí, usted tiene todo mi apoyo, tío. Pero la verdad es que Jessica no le dijo que se iba. La Susana me lo había dicho. ¿Qué más te dijo Susana? No, nada, nada más. Ella estaba muy desconcertada. Jessica no estaba de acuerdo con Martín Barnes, ¿no es cierto? No. ¿Ustedes convivieron la noche del viernes con Martín y luego fueron al cine? Sí, sí. Valentina, tú me conoces. Nunca en mi vida me he dejado llevar por los impulsos. Hasta que conoció a Jessica. Quiero pedirte que no le cuentes a Susana sobre esto. No le digas nada de lo que pasó ayer a la hora del almuerzo. No entiendes, Susana podría formarse cualquier fantasía en su cabeza. ¿Nicolás o hermeneta? Fue una situación bastante complicada. ¿Y qué hacía esto ahí con Jessica? Porque estaba ahí esperando a Valentina y Pedro Pablo. Bueno, cuando apareció Jessica, pero yo no la esperaba a ella. Ustedes dos son bien amigos, ¿cierto? Desde hace mucho tiempo. Tú me has hablado de tu relación con Clemente. Como dijiste, Menante, los verdaderos amigos no se guardan secretos. Jessica es la mujer con la cual prácticamente conviví durante cuatro años. Pero eso ya está en el pasado, ¿cierto? ¿Quién será? ¿Quién será? Buenas tardes, Martín. Buenas tardes. Necesito hablar con usted. ¿Puedo pasar? Pase, adelante, Nicolás. Estoy con visita. Margot, buenas tardes. ¿Cómo está, Nicolás? Yo no quisiera molestar. Debí llamar por teléfono. Bueno, yo me voy a ir a ver a mi nieto. Acabo de pasar por donde Valentina. Supe que Felipe está enfermo. Sí, está en observación. Bueno, voy a ir a acompañar a Valentina. No, no, por favor, Margot. Yo vuelvo otro día. No, si yo ya me estaba yendo, ¿cierto, Martín? Sí. Bueno, mañana te llamo y... Gracias por todo. Adiós, Nicolás. Hasta luego, Margot. Bueno. Chao. Y muchas gracias por tu compañía. Bien. Bien. Estoy a su disposición. Imaginará que vengo. ¿No? Vengo a pedirle disculpas por mi conducta de ayer, Martín. ¿No sabes dónde se metió tu padre? No. No está en la casa. Sí, 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 sé. Lo vi salir. ¿Dónde iría? Van a seguir con esas saliditas misteriosas. ¿Pero por qué eres tan odiosa? No me vengas a agredir aquí a mi pieza, por favor. Ahora, si quieres contarme lo que pasó en Viña. ¿En Viña? Ese no fue precisamente un encuentro amoroso, ¿no? No debió haberse molestado en venir a pedir disculpas. Escúcheme, Martín. Fui muy grosero con usted. Y esa no es mi forma de ser. Estaba ofuscado. ¿Sabe usted por qué estaba ofuscado? Bueno, Jessica me dijo algo. ¿Qué le dijo? Que se había ido sola a Viña. Así es. Y eso me puso muy irritable cuando lo encontré con usted. Nos encontramos por casualidad. Ya lo creo. Usted andaba con Pedro Pablo y Valentina. Sí. Lamento haberlo puesto en esta situación tan desagradable delante de mi mujer. Y además delante de los oros. Yo no sé qué pensarán de mí en este momento Valentina y Pedro Pablo. Son sus amigos. Comprenderán que el único torpe fui yo. Usted es una persona muy amable y afectuosa, Martín. Lo noto por su amistad con mi sobrino Valentina, que... no suele equivocarse. ¿Valentina es una gran mujer? Tengo la impresión de que no piensa lo mismo de Jessica. De todas formas... me gustaría ser... su amigo. ¿Y qué vayas a querer? De frambuesa. ¿Me da uno de frambuesa y uno de lúcuma, por favor? ¿Lúcuma? ¿Sí? Primer niño que conozco que le guste el helado lúcuma. Córtela con decirme, niño, ya. Bueno, porque usted todavía está en el colegio. Bueno, y tú también. ¿Cuánto te falta? Termino este año. ¿Y tú? No, pues. Gracias, querida. A mí me quedan dos años todavía. Pero cualquier día dicho, me hago uno. Carga el deseo. ¿Y tu papá no dice nada? No. No dice nada, ¿no? Un súper buena onda. Gracias. ¿Y lo que es el mío? Sí. Muy joven. ¿Qué? No es complicado. Es egoísta con sus cosas. Bueno, es egoísta como todos los viejos. Pero es buena persona. ¿Sabes que me compra todo lo que yo le pido? Bueno, si te da todo lo que le pedí, no creo que sea muy egoísta. Lo único que no me ha querido comprar es una moto. Es que a lo mejor seas muy loquito. ¿Y tú? ¿Qué decís? Que eres loquito, pero amoroso. Dame de tu lado. ¿Y si tú tenías tuyo, amor? Sí, pero a ti no te gusta la luz, amor. Yo te quería dar un beso con el amor. Me gusta hasta un beso. Eso es un estímulo exterior. Para que a ti te dé hambre, no necesitas ningún estímulo exterior. El hambre te viene tan naturalmente como te crece el pelo. Eso es, estimul... Ay, se despertó. Yo le había puesto ese chal en los pies para que no se resfríe. Gracias, señora Lina. Voy a poner la tetera para que tomemos once. Tanto que trabaja usted, ¿eh? No, en la semana trabajo yo. Lo que hago aquí lo hago por puro gusto, amor. Pero es lo mismo. Oye, usted no sale nunca de paseo, ¿eh? Antes de ir al cine yo... Me gustaba ir al cine. Pero después se me olvidó. Y con la tele y eso. Pero eso es lo mismo, la tele no es ningún paseo. Tome asiento, carneli. Gracias. ¿Sabes cuál es la película que vi la última vez que fui al cine? ¿Cuál? El último cuplé, la Salita Montiel. Pero yo esa película la vi hace una tracalada de años con la chela, amor. Esa fue la última vez. Bueno, si todavía se acuerda. Quiere decir que no fue sola, amor. No, pues no fui sola. Fui con el padre de los niños. Ahora mismo, siéntate, Pepa. Quédate aquí un rato, mira que quiero salir. Pero ¿y la confitería? Para lo que consumen, quédate aquí nomás. ¿Sabéis a dónde voy? No. Al Paulo, a tomar chocolate caliente. Me ha estado rondando todo el día. Mira, estoy aburrida de tomar tecito calentando en ese narco. Quiero ir al Paulo, sentarme en una mesa, tomar chocolate caliente y ser bien atendido. No le vaya a caer mal, sí. Al diablo con mi vesícula. Oye, tú sacáis la vuelta cada vez que te da la gana. Y yo que soy la administradora, o sea, la representante del dueño, no me puedo sacar un antojo. No, me tengo que quedar aquí clavada, recibiendo el chifrón helado por ese maldito hoyo, de las 11 a las 10. Ah, no. A tomar chocolate caliente se ha dicho. Que le haga buen provecho, ¿ah? Gracias. ¿No te sentí llegar? Yo era un niño, pero ya estaba durmiendo. Sí, yo también me recosté un rato. Ay, señor, qué domingo más latoso. ¿Por qué no me avisaste que ibas a salir? Es que estaba muy alterada. Pedro Pablo también se quedó muy nervioso. Yo creo que se dio cuenta que fue muy torpe contigo. Yo creo que la torpeza es mía, ¿no? ¿Está claro que Pedro Pablo quiere que me vaya? No, no digas eso, Margot. Dale un poquito más de tiempo, no sé. Si tú te vas ahora, después nunca más van a poder reencontrarse. Y seguiremos enemistados hasta el día que me muera. Margot, tú no te vas a ir, ¿no es cierto? Yo también te necesito mucho. ¿Por qué? Tú me das fuerza, Margot. Ahora soy capaz de hacer cosas que antes nunca me habría imaginado. ¿Cómo le fue en viña? Bien. Bueno, no, en realidad no nos fue muy bien. Martín, ¿no te contó? Sí, sí me contó. Ay, el tío Nicolás fue muy injusto. Bueno, pero ya debe estar arrepentido. ¿Quiere llevarte ese libro? ¿Ya lo leíste? Es buenísimo. Ya, gracias. Martín se debe quedar muy angustiado. Creo que sí. ¿Y cómo le fue? Me tomé mi chocolate y me comí un pastel. Qué rico. Te traje un dulce y otro para el guayo. Ah, se pasó, señora Catalán. Pásame la tetera que voy a traer agüita. ¿La tetera? Ay, si me voy a preparar un tecito para bajar el chocolate. Ah. Ah, beco, eh. No ha querido saber nada más de mí. Solo hablar de ti. Es una garantía. El guayo que está tan enamorado de esa chiquilla, oiga. ¿La conoce usted? La Romina es muy atractiva. Usted fue profesora del pedagógico a los años 60, al final de los años 60. Al final del 60, sí. ¿Y no recuerda a una alumna llamada Amanda de la Force? Amanda de la Force. ¿Pasa algo? ¿Te noto distante? No. No, disculpa. Jessica, por favor, no llores más. Hola. 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 Pasa, espérala por ahí. ¿Has visto a Valentina? ¿Señor? Parece que sí. Martín está ocupado en este minuto. ¿Podría esperarlo? Sí. Necesito hablar con él. Yo creo que se va a desocupar pronto. ¡Ledo! ¡Martín! Pero no te voy a aceptar insolencias. ¡Sal de aquí! Está bien. Me voy de esta casa. ¡No! ¡Que vuelves a Francia! Me gusta tu mirada firme y sin adiós rebelde. Tu cara siempre sonriente, sin razón aparente. Me gusta tu voz clara y fuerte, siempre mando al coroto. ¿Cómo haré arreglar las cosas cuando todo está roto? No hay que decir esta vez, parece que me enamoré. Es que serán el mejor, lo que importa es que a mí te quiero. Yo, yo, amor. Y si te quiero, yo, amor, yo. Y si te quiero, yo, amor. Y si te quiero, yo, amor, yo. Basta tu pelo morrado como siempre enredado. Basta tu gran calidez cuando estás a mi lado. Esta porque en tu pasado Ya nací en tu herida Vamos a recomenzar Nuestra fantasía